Bueno chicos, después de tanto tiempo, Steam se dolarizó y mi primer compra fue Lonely Down. Quería probar a ver cómo comprar un juego y bueno, probé con el Lonely Down, porque la verdad me llamó la atención el nombre. Y claro, en vez del Lonely Up, el Lonely Up era subir, el Lonely Down, bueno, es bajar. Voy a estar jugando a este juego, voy a comprarme un ropero. Bueno, acá estoy. ¿Qué no? ¿Por qué parece bolita? ¿Eh? ¿Qué no? ¿Para vos es Down? No, 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 no. Bueno, pero ahí me tiro y gano. Si me tiro, gano. ¿Qué es esto? Ah, ah, hay dos mundos. Bueno, y gano. Me tiro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Apoyo! Me gano, hago speedrun. Hago un puto speedrun. ¿Vale ganar así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ah! Si me caigo de muy alto me muero. ¡Ah! ¿Tengo que ir lejos? No, agarra... No, 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 arranqué. Arrancó el boludo. ¡Para, para! Pero, no, no se queda aquí esto. ¿Qué es esto, Kino? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! No, no, salta con una... No, 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 salta con una paja este boludo. Cae acá, cae acá. ¡No! No, no, no. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Acá, acá, en lo gris, en lo gris. Bien, 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 bien. Kino, ¿de qué país crees que es el personaje? Eh, creo que... Francés. Kino, no hagas que se caiga. ¿No es que es un viejito? Sí, bueno, pero es el juego. ¡No, no, no! No llega a ningún lado este boludo. Agárrate, agárrate. Agárrate. Acá. ¡Dum! ¡No, no, no, no! ¡Ah, si toco eso reinicio! Bueno, ahora me tiro de una. Total, voy cayendo de a poco. Bien, ahí está. Ahí entendí la onda, ahí entendí la onda. Kino, ¿no ves que es un abuelo con 80 años y se puede romper sus huesos? Tené un poco más de conciencia. Streamer pequeño. Vamos, hasta acá llegaste vos. Hasta acá llegaste vos. Dale. Se picó esta vida. ¡Quedate, quedate! ¡Bien, bien, bien, vieji! Bien, viejito, hermoso. Bien, viejito, hermoso. Kino, ¿podés mirar el cielo? Bueno. Está bueno, eh. Es como el Onliap, pero al revés. Ahí está. ¡Oh! No, ya le agarré la mano, eh. Ya le agarré la mano. ¿Acá salto acá? ¡No! Bueno, 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 bueno. Bienvenidos al Spirran The Lonely Dawn. ¿Qué tal? La piedra, la piedra, la piedra. ¡Ay, agarrate, boludo! Acá, acá, acá. Bien, bien. Bueno, bien, bien. Kino, destacar bastón del viejo. Ahí, querido amigo. Bien, bien. Así se juega. No, 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 no. ¡Que no toque eso! ¡Para, para! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, me tiro de una y listo. Y ahora veo. Chicos, paren. Esto voy a hacer así. Vean esto. No, me cansé, me cansé. No voy a estar saltando escalerita por escalerita. Yo me tiro de una. ¡Espera, frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Ah, lo hice bien! ¡Ah, no, lo hice de pedo! Hackeé todo. Bueno, bien, 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 bien. Por acá, mirá. Esto creo que es una flecha. ¡Apoyo! ¡Sí, acá! ¡No, no, 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 no! Ah, soy un exagerado. Soy un exagerado, perdón. Pensé que si me había jugado tenía que reiniciar el juego. ¡No, quedé re exagerado! Perdón, perdón. Pero pensé que tenía que reiniciar el juego, bludo. Yo me asusto. Ya me lo estoy por pasar, eh. Termino esta parte. Termino esta parte y ya arranco con el tramo final. Yo jugué al Only Up, al Gordy Up y al Only Down. ¿Cuál me falta? Coméntenme abajo. ¿Qué pasa si vengo acá? Ah, esto es como un checkpoint. Me tiro, eh. Arranco. Arranca esta puta aventura. Acá, acá, acá. Bueno, para, para. No me gusta caer tanto. Oh, frenate. Oh, bien, bien, bien. Me estoy por pasar este putísimo juego. Eh, gente. Ahí abajo hay otro... Otro coso que si lo toco seguramente me reinicia. Así que voy a tratar de no tocarlo. Frenate, pibe, frenate. Frenate, pibe, frenate. ¡Frenate, boludo! ¡Frenate! Acá, acá. Bien, 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 bien. ¡Ah! Y se quebró la pata. Kino, tiene canas el viejo. Sí, sí, ya sé, ya sé. Pero estoy entregando al viejo. Estoy entregando al viejo para que se rejuvenezca. ¡Ay, no, no! Justo acá. ¡Ay, bien, bien, bien! Listo, me lo doy por pasar. Después de esto me queda el último tramo y listo. Y me gano el only... El only down. Kino, deja de decirnos down. No, es el juego del... No, 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 no. Es el juego, es el juego, es el juego del fight. ¡Voy! ¡Voy! No, no, travesti. Yo te mato. ¡Oh, oh, 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 oh! Yo no puedo jugar a un juego y encima leer el chat. ¡Para! ¡Quedate en un lugar! ¡Quedate en un lugar! ¡La puta que te parió! 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 ¡Putas, putas, putas! Kino, no te hagas el tryhard. Bueno, no me hago más el tryhard. ¡Para! ¿Qué tengo que hacer acá, boludo? No, tengo que ir todo por allá y allá los tubos... Bueno, están todos acá de una. Porque me chupa todo un huevo. ¡Soy el rey de los atajos! ¡Soy! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tú has venido a ganar aquí! ¡Cierra ese puto hocico! ¡Bueno! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No debes rendirte ahora, Max! ¡Pino, escuchame una cosa! ¡Tienes tu público viéndote ahora mismo! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡No! ¡¿Es en serio?! ¡No! ¡Ya cállate esa boca y escucha, hijo! ¡No, no, no! ¡No debes rendirte jamás! ¡Bueno, bueno! ¡Tú puedes lo que vales! ¡Ve por eso y lógralo! ¡No! ¡Pará, boludo! ¿Qué es esto? ¿Esto es un chiste? Bueno, ahí sigo, ahí sigo, viejo. No, perdonen, perdonen. La conciencia que me ha hablado es. ¡Ponen pausa ese juego! ¡Escúchame! ¡¿Qué pasa?! ¡Escúchame tú y tu chat! ¿Por qué se quieren rendirte? ¿Por qué se quieren ir del juego? ¡No hagan eso jamás! ¡Luchen por sus sueños, chat! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! El público que te está viendo ahora mismo! ¡Tú sabes lo que vales! ¡Y lo fuiste y lo lograste! ¡Viste que podías! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Tú solo te crees un fracaso cuando no lo logras! ¡Pero no lo eras! ¡Ay, bueno! ¡Mírame a los ojos cuando te ha... ¿Puedo imaginar si un vecino me quiere venir a pedir sal? Porque hoy de noche me quiere venir a pedir sal y me escucha diciendo... ¡KINO! ¡Mírame a los putos ojos! ¿Qué pensará? No, el... ¡Ah! 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 ¡Se me murió el pibe! Ah, ya está, ya está, ya está. ¡Eso es exagerado, gente! ¡Yo me preocupo! ¡Me preocupo! ¡Me piso de pierdo! ¡Levanta esa mirada, hijo! ¿Quién es? ¡No dejes pasar el tiempo y corre! ¡Eres una hiena, hijo! ¡Tú puedes! ¿Oyes esa canción de fondo? ¡Se la ha criado tu madre, KINO! ¡Con esa canción me he casado, así que me rompes el puto récord! ¡No mires el chat! ¡No hagas caso a esos malditos! ¡No! 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 ¡Estoy cansado! ¡No huyas de tu muerte, KINO! ¡No estoy cansado! ¡Si caes, caes! ¡Pero levántate y no te rindas! ¡Basta, basta! ¡Chau, chupapijas! ¡Uy, uy, uy! Bueno, basta! Bueno, gente, perdonen por no poder ganármelo. Si quieren la parte 2, háganmelo saber. Pero esto, esto no lo considero un buen juego, ¿eh? No puedo pasarme esa parte. Y otra cosa. Hoy en día, chicos, si los juegos de Steam duran menos de una hora, hay que reembolsarlo porque estos son dólares. Solo quiero darte un beso.